y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal del romador rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel y ultimate alliance 3 en el día que compañeros han actualizado las recompensas a los premios estos que tenemos de los eventos así vamos a ponerlo en comillas pero bueno los eventos que nos sacan así a cuenta gotas nuestra gente de marvel y ultimate alliance de tres y en el día de hoy tenemos el asombroso avance de la alianza evento de las recompensas tenemos 76 días no sé si lo habrán puesto y lo habrán puesto ayer vale yo lo aviso y que es cuando lo he visto y es jugando al modo supervivencia vale a mayores están las recompensas de richard que esto es por jugar la historia que tenemos 31 días todavía tenemos las increíbles incentivos del infinito pues que es haciéndolo en modo historia o sea que si no tenéis el modo esto lo completado lo del modo red richard vale básicamente tener los increíbles incentivos del infinito por cierto para que no salga todo esto vale si no te ha salido le tienes que botar al stick derecho para dentro es decir el botón r vale está solita los lazos los datos y ya automáticamente te sale todo esto vale ya has dicho tenemos la de red richard que es cuando la campaña varias veces hasta aburrirte de la campaña decir madre mía tenemos todo esto vale tenemos los increíbles incentivos de infinito que es por jugar la campaña que ya os lo digo que esto si queréis porque si vale bueno podéis jugarlo si os falta un coleccionable y tal pues mira es una excusa perfecta pero sinceramente lo que nos dan los premios aquí que nos dan es un mojón gordo 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 pero bueno y tendremos la todavía la lucrativa sala del peligro que todavía no la ha terminado vale me quedan toda aquí ya por hacer unas cuantas cosas vale pero bueno tenemos todo esto y vamos a ver si nos han puesto a algo en el almacén de shield vale vamos a hacer lo mismo actualizamos los datos dando el botón r para adentro y vamos a ver los cuatro fantásticos que no nos han metido nada vale tenemos al torcho humana que tampoco nos han metido nada tenemos a la mujer invisible que no nos han metido nada y tenemos al mister fantástico por cierto me habían preguntado oye cómo se compra la skin roja de hulk compañero en la tienda en la tienda ves tienes que haberte desbloqueado la skin primero para poder comprarte el variante si no tienes la skin no te puedes comprar variante vale aquí yo diría que no han puesto tampoco nada nuevo o sea me pica la curiosidad vale de que aquí a ver si hay algún iso un poco potente duración de la parálisis duración de la congelación no está mal no vale tampoco es nada del otro mundo aumenta bastante la resistencia interrupciones bastante la probabilidad de convertirse bueno esto es de tanque vale daño enemigos en estado de quemado pv o sea pv y p restaurados por vez de energía un mojo gordo moneditas frase de tormenta después lo ves no hay magneto con los trajes no voy a entrar ni a juzgar en ellos experiencia obtenida un mojón cuando te ponen experiencia obtenida pero resistencia o algo que te baje nos merece la pena vale este eso no es bueno bueno aquí ya tendríamos cinco cubos xx l para todos vale a nuestros padres leces y esto es para gratis pues para ser de lc está saca de un mojón de pero de los mojones y aquí para ser de lc tío sacas de personajes que son gratis en personajes de lc vale recuperación de un 30 por ciento de pv al rescatar nada esto es mojón más puntos de experiencia recuperación de pp al atacar también esto es un poco mojón bueno esto nos valdría para un doctor strange por ejemplo que si propones en planes para ver vas a cascar un montón de pp vale vamos a llamar vamos p energía consumo de pv otro de doctor strange y similares vale los que vamos a usar el spam obtener otro mojón es que aquí ya empezamos a hablar un poquito ya más de curso de experiencia fichas de sí que la verdad es que vas a conseguir un montón si juegas el modo supervivencia así que tampoco daño cortante sufrido y daño cortante normal como se aumenta el daño cortante y te baja el daño cortante interesante frases para mariposa mental rondador nocturno y cyclope y coloso mojón bueno las fichas sean descortos de fichas pues aquí vas a casar con un montón de fichas otro regulen chi recuperación de pp al infligir daño enemigo de relaciones para así bueno este no está mal más chismes de experiencia frases para fénix game vito es el cambio el hombre de aysman y cable vale este sí tendría sentido vale que te lo metan aquí por la sencilla razón de que no deja de ser esto para el contenido de pago pero que te metan frases aparte de que las frases yo creo que soy el único tonto lava que las colecciona pero bueno no tiene mucho sentido que no te lo metan en el gratuito pero bueno pv y pv o sea p y pv restaurados por de energía este es un mojón el daño infligido con un 50% de restauración del medidor x 10 por ciento de escala de la bastante bien que sí para abajo pues nos equipa abajo carga de medidor x al bloqueo este no está mal daño infligido contra obstáculos bueno bueno para hacer de un team de sala del peligro solo lo que pasa es que me gusta me hacer los team no mirar para que lo vamos a usar vale pero bueno sin más bueno mister fantástico la mujer invisible andorcha humana y la cosa a ver aquí cuando me digas lo que pones desde el principio pero me imagino que es daño a enemigos potenciados por la fuerza del fénix y el otro daño cortante aumentado de un crítico una probabilidad de crítico el otro es daño a enemigos con la fuerza del fénix vale al gratuito probabilidad de que al sufrir daño se reduzcan los lugar a ver recuperación de un 2,4 de daño balístico a rescatar un aliado a mojón frases para play de caballero luna punisher y morbius los trajes los digo no hablo de ellos por la sencilla razón de que bueno me imagino que sean los nuevos y las frases estas pues esto pone ahí de quién son los personajes tú daño de ataque extremo 23,8 y de otro reducción de daño mágico este ya os digo yo que nada es de la china tu 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 probabilidad de golpe crítico con ataques de sinergia danión frigida reanimados y este no es malo en este no es malo del todo me gusta vale frases para doctor strange y plujas carlata el sabluston y un motorista fantasma vale tenemos aquí un montón más de puntos probabilidad de ser subyugado y daño infligido animamos este tampoco para supervivencia no está mal vale tenemos recuperación de un 2,4 por ciento daño energético infligido venga va tú en forma de pv y lo otro es que ha dicho que era no sé qué al haber derrotado un enemigo cu 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 daño daño se me acaba de daño se me acaba de hacer el mando daño se que se me acaba de hacer el mando 16 de daño más durante cierto tiempo joven macho madre mía niño para leerlo tras a ver bueno me parece que tampoco tiene mucho interés es que lo que pasa es que recuperación de salud esa recuperación de daño por energético la verdad es que hay muchos ataques energéticos no sé o sea que y lo otro este puede ser un probable no vamos a decir que es malo pero tampoco vamos a decir que es bueno o sea que es un probablemente regular un pack de frases para lo quitanos y el doctor doom recuperación de cierta cantidad de p al infligir imagina daño crítico del otro es lo mismo que el de antes vale tenemos más cubos de experiencia y no hay nada más pues que te quieres que te diga este ya os digo por curiosidad si queréis hacerlo pues hombre por completar más cosas del juego no es gran recompensa vale ya digo que no es nada del otro mundo pero bueno por ir completando cositas y que orden cositas si acabas de empezar el juego así que sin más de verdad de corazón espero que os haya gustado el vídeo si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacáis una sorpresa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur peru